El analista político Roger Guevara afirma que para la población de Masaya, la muerte del alcalde Orlando Novera significa que es justicia divina. La muerte del alcalde significa, dentro de la mentalidad colectiva, el precio que puede haber tenido esta persona en función de alcalde, por la permisión, la tolerancia y la aceptación de todas las cosas que pasaron y que él, en sus funciones, pudo haber detenido y no lo hizo. Es decir, son complicidades por omisión. Y en este caso, aunque no sea cierto, aunque no sea así, el pueblo de Masaya puede pensarlo, que es justicia divina e indudablemente sólo él sabe, sólo el Dios Todopoderoso sabe si es su justicia o no. Sin embargo, no podemos dejar de lado que las especulaciones populares van mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Yo creo que el alcalde de Masaya ha sido una víctima más del COVID-19 y que ocultarlo a la comunidad nacional no tiene ningún efecto, puesto que es una víctima de una pandemia que nadie puede evitarla, es un enemigo invisible y que afecta a todas las personas sin distingos de ninguna clase. Por lo tanto, ocultar eso es levantar mucho más sospechas de una ineficiencia y entrar en contradicción con lo que otras veces ha dicho, que no hay pandemia cuando funcionarios de muy alto nivel del gobierno, a todos los niveles, están siendo víctimas de la contaminación e inclusive del fallecimiento. Guevara afirma que no se deben de ocultar cuánto se ha invertido ante dicha pandemia. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos derecho a exigir esta información, puesto que está en juego la vida de cada uno y de nuestras respectivas familias. Y queremos saber en qué podemos complementar esa ayuda. Necesitamos saber cuál es la iniciativa que tiene el gobierno, al cual le pagamos impuestos, para que trabaje al servicio de todos, qué es lo que está haciendo. Y le reclamamos al primer empleado del país, que es el presidente de la República, que informe o que mande a informar a su respectivo secretario. ¿Por qué? Porque es obligación de él, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, darle información a cada uno de los ciudadanos sobre qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer, cuáles son los resultados. Y aquí se le ha dado esa cantidad de dinero para que ayude a paliar esta pandemia. Noticias 12, Darlen Telles.